¿Qué onda? Antes de que comience el video, permíteme invitarte a que si no estás suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando yo subo un video. Ahora sí, una vez dicho esto, ¡comenzamos! Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a ver un... Ok, vamos a por partes. Tengo una serie en el canal que ya no la he seguido tanto, que se llama Lo Mejor De. Ok, el primer... Creo que el primer vato al que reaccioné o al que hice el prevideo fue de Danny, si no me equivoco, ¿vale? Creo. Creo que sí, fue con el que empezamos. Por el minuto que se aventó en la FMS y bla, bla, bla. Entonces, a raíz de eso me dejaron en los comentarios que reaccionara a un video que hace mucho ya lo había tenido en mente y que es el arte de humillar sin insultar, ¿vale? Y es por Danny, o sea, es una compilación de Danny. A eso es lo que me lleva el día de hoy. Vamos a ver ese video porque le tengo muchísimas, muchísimas ganas, ya que el video de Lo Mejor De Danny de ese momento, o que subí en ese momento, fue la mayor parte del 2018 y muchas rimas fueron de la FMS o de videos tanto recientes. Creo que este del arte de humillar sin insultar es con compilaciones cuando él freestyleaba en el quinto, o sea, compilaciones ya de videos bastante, pues, viejitos. Así que, pues, no me quiero entretener más con esto. Este fue el intro. Danny ya lo conocemos mucho. A mí me encanta cómo rapea Danny, me encanta cómo freestylea esa, esa, ese feeling que él le mete, ese flow que él le mete, también la parte de la mentalidad que él imprime, que quiere dar una, siempre una secuencia, quiere complementar todo y lo hace de una manera muy buena y lo mejor es que es improvisado, ¿vale? No es escrito, así que, pues, nada, tengo muchas ganas de ver esto, así que no me quiero enrollar más. Link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle. ¡Venga, Danny, sorprendenos! ¡Oh! Contra el MKS, ¿eh? ¡Oh! 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 Oh! 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 lo necesario por el equipo y después hablar del barrio no hacerlo decirlo tener cerebro sentirlo vivirlo contarlo hacerlo los nervios que te hacen que vibres y solo poner adverbios en porque nadie es tan puto na porque ninguno tiene chance por eso ni siquiera se me pueden acercarse yo lo hago como un pendejo y vos envidiando desde lejos como este pendejo lo hace y al lobo eso creo que fue en el club de la pelea no sé pero por lo que estoy viendo en los en los logos de las dos camisetas es que dani es muy muy bueno bueno vamos a seguir disfrutándolo vale oh 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Empiezo rapeando segundo y termino primero ¡Oh! Te rompo la chaco ni naciste, pero por cesárea Yo nací por cesárea y es que era necesaria No podías salir por la concha mente extraordinaria ¡Oh! 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 Brutal, brutal, muy bueno Esto también Algunos de ellos los conozco, ¿eh? Y hasta Duki la festeja Porque es muy bueno ¡Oh! 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 para que lento, tratando de saltar el paredón de mi talento, en cuanto a vos, sos un tarado, la diferencia son los papás y que vos siempre perdés los cabos, te tengo que sacar a vos, a vos, a vos, a vos, y a vos es la única opción, no sé si van a entender que van a terminar peor que mi padre es violín, esa no es la diferencia entre vos y yo, la diferencia entre nosotros, que vos tenés un ojo morado a causa de ser bocón, a causa de ser bocón, si pones huevo y no pones corazón, termina siendo una farsa, termina siendo una farsa, ese sos vos en tu casa, diga, es tus problemas a la plaza, esto está para rapear, no va a explicar lo que te pasa, quieres superar el miedo poniendo las reglas del juego, vos ponela que yo lo gano, lo termino, lo vuelvo a ganar de nuevo, no sé si entendés que juego, a la diferencia de vos lo que hago, no hablan pero, esto es lo que se hace, más te noqueo, viste la diferencia de rapper, que vos ganás lo que yo creo, no tienes lo que estoy feo, sobró vuelves, llévatelos de trofeo, que no vas a querer ni siquiera a rapear, vos sos muy feo, en ahí está logrando entender mi mambo, yo gano lo que vos crees, porque vos todavía no estás soñando, yo estoy tratando de hablar de mi mambo, sin siquiera saber lo que estás pensando, vengo a causarte este dragos, vas a entender lo que es altura en verso, mientras que vos te falta muchísimo para eso, Tienes razón, no soy Daniel el travieso, soy Daniel el enfermito y vine a masticar tu seso Así que salimos de acá, porque no te quedas otra y vas a tener que tocar Ey, vos sos el guachibueno, yo soy el guachimalo, yo soy el que tiene huevos y querés te lo regalo ¡Oh! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como siempre, tengo que arrancar fuerte Pero eso no va a evitar que yo acá te reviente Te llamas caos y eso es evidente Caos lo que sentiste cuando viste que estaba enfrente Y al bajar ni cualquiera Me vas a hablar a mí que no tengo cadera Qué pena que yo sea el resultado de la fama Y vos el resultado de lo que la fama genera Este es un anuncio sobre una herramienta de gestión de proyectos llamada Monday.com Así es como se ve y así es como se ve Ah, ok Esta ya lo he visto es una batalla muy buena O sea, para emocionar ese estrés Una buena respuesta de Trueno Y entonces Dali llega y ¡Pum! 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 Ufff Wow Y hay parte 2 y parte 3 O sea, me imagino que tiene rimas para, puah, para aventar O sea, miren Lo que yo opino de Dali Bueno, saqué el video Lo que yo opino de Dali Es que es demasiado bueno O sea, y su freestyle se nota que es en el momento Es improvisado Porque él se deja fluir Bueno, es lo que noté en la FMS Y lo que estoy notando Su estilo es distinto a los demás Porque él Él intenta como hilar Yo creo las ideas Para dejar bien en claro algo, ¿no? Más allá de si saca un buen punchline Él lo que quiere es Dar otro tipo de punchline Para mentalidades abiertas Algo así me quiero dar a entender No sé si me explico El punto es que Él no está tan enfocado En dar una buena competencia Él más bien está enfocado En hacer sentir a la gente Y Y hacerse sentir a él O sea, él sentirse cómodo en la batalla Creo que es lo que él quiere expresar con sus rimas No sé si quieran que reaccione Al arte de humillar 2 y 3 Déjenmelo en los comentarios La verdad es que a mí me encantaría No es un Flow tal vez como el de código Como el de El de Duki Como el de Mismo Woz Pero son frases muy muy buenas De hecho vi una vez Un video en el canal de Dan Donde estaba Mufasa Obviamente que ya no está ahorita Se fue a Urban Rooster Donde de toque decía Danny ya había anunciado su retiro De las batallas Y del mismo de toque decía En ese momento que no se podía ir Porque eran los buenos Y la verdad es que es muy bueno Simplemente que no tiene ese chip Creo de competencia Le gusta por la experiencia supongo No sé qué es lo que pasa por la cabeza de Danny Simplemente estoy aquí Imaginando Realizando teorías Pero A él lo que le gusta Es simplemente dejar Dejar huella De cierta manera ¿Vale? Y por eso Pogue sigue compitiendo Lo bueno es que lo vamos a seguir viendo En la FMS De este año Porque no descendió Sea como haya sido Porque pues obviamente dicen Que hay polémica Con su batalla contra Stuart Etcétera Etcétera Siempre va a haber polémicas En todos lados Así que bueno Lo bueno es que va a seguir ahí Y lo vamos a poder seguir disfrutando Cada jornada Realmente no sé cuándo empiezo No han anunciado las fechas Hasta donde yo sé Tengo muchas ganas de ver La FMS de Argentina De este año Tanto Y la FMS de México También tengo muchísimas Muchísimas ganas Y Pues nada Espero que el video te haya gustado Si es así por favor Ya sabes que puedes dejarme tu like Suscribir Si no estás suscrito Y activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones De cuando yo subo video También te dejo En la parte de abajo Mis redes sociales Que son Twitter e Instagram Para que veas si me sigas Y mi canal de Twitch Por si te late el rollo De los videojuegos ¿Vale? Así que Tu comentario Ya sabes aquí abajo Tu opinión Tu punto de vista No sé Lo que tú quieras Alguna recomendación Pues ahí abajo Por favor Y yo me despido No sin antes recordarte Que te veo en el siguiente video Con más RRRRRRRRRRAP ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!